Luego de prácticamente seis semanas retomamos un segundo filtro. Recordar que en la primera convocatoria presentaron 142 jugadores. Hicimos un primer filtro, sacamos 55 jugadores. Y bueno, estamos acá viendo de pronto estos chicos nuevamente a ver qué cositas tienen, qué nos pueden aportar para el proyecto que estamos iniciando y quizás una vez más. A nivel Neiva esperamos ya hacer un filtro un poco más consolidado. Dejaron aproximadamente 30 chicos de los 55 que están acá. El 28-29 vamos para Pitalito, estamos esperando confirmar los escenarios. Y el 30 vamos para Garzón. Entonces esperamos de allí también de los municipios bajar algunos chicos próximamente. Y bueno, fechas próximas para La Plata y también para Tesalia. Nos hemos trazado una idea clara, Jorge, junto al cuerpo técnico y es mirar la toma de decisiones de los chicos. Mirar el comportamiento de ellos tanto en equipo individualmente. Para eso hemos planificado unos jueguitos muy chéveres donde ellos tienen que resolver problemas dentro del juego. Situaciones reales de juego. Entonces, como usted lo ha dicho, ayer estuvimos en Canaima. Hoy estamos aquí en Campo Marte. Mañana retomamos Canaima y esperamos que logren tomar las mejores decisiones. Y esto logre ser el aporte que estos chicos puedan darnos para el grupo de selección.